¡Suscríbete al canal! O sea, tan simple como es, o sea, normalmente los corruptos en el caso de que Genaro se lo comprueben, pues no andan presumiendo. Pero mira, yo creo que es un caso muy triste, o sea, muy preocupante, muy seria la acusación. Habrá que esperar a que se confirme para poder hacer aseveraciones precisas y claras sobre el daño que supone este caso. Pero, digo, hay que notar que la acusación está fundada por una parte en declaraciones del Rey Zambada, que fue detenido en 2008. O sea, que los sobornos que él alega haberle entregado a Genaro García Luna fueron antes de 2008. Genaro estuvo de Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012. Y en ese periodo, él estuvo actuando en colaboración con las autoridades de Estados Unidos, de la DEA especialmente, cuando en teoría ya había sido sobornado. Y la DEA no colabora con funcionarios que tengan sospechas de corrupción. Pero no lo sabía, entonces. No lo sabía, entonces, o sea, ni lo sabía la DEA, ni lo supimos. Ni lo supo el presidente Calderón, ni lo supo el Ciceno. Entonces, digo, eso en el caso de que sea cierta la acusación del mayo Zambada. Y Genaro estuvo, digamos, la frase que se usaba para decir está aprobado en términos de control de confianza, se está beteado. El betting es la palabra en inglés. Y Genaro estuvo, tuvo toda la confianza de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante su periodo. O sea, no había esas sospechas ni indicios de que ya hubiera sido sobornado en aquel, suponiendo que aquello es cierto. Entonces, yo creo que aquí el punto realmente central del proceso que va a enfrentar Genaro García Luna es si el Departamento de Justicia tiene las evidencias de esa riqueza desproporcionada, esos decenas de millones de dólares, y si las puede vincular que el origen, si es que son ciertas esas fortuna, tiene su origen en los sobornos que dicen los testigos y los protegidos haberle dado. Así es. Entonces, ese es el meollo del asunto. Va a tardar en saberse esto. Y por lo pronto, mientras eso ocurre, pues, no queda más que especular. Y creo que más vale, pues, esperar. Adelantar conclusiones. Lo que tú me dices es, si es posible, porque bueno, ya habrás visto que en redes sociales al presidente Felipe Calderón, pues, al expresidente le han llamado de todas formas, ¿es posible, aunque parezca incomprensible para los ciudadanos, para mí incluida, que el presidente no se diera cuenta en caso de ser cierto? Mira, porque hay otras, por supuesto, o sea, mira, en el caso de, digo, para poner otro ejemplo de otro alto funcionario mexicano que ha sido encarcelado por corrupción del narcotráfico, fue el general Gutiérrez Rebollo, ¿no? Y tampoco él estuvo recibiendo estos sobornos durante varios años de parte del señor de los cielos, de Carrillo. Este, y el presidente Cedillo no se enteró, hasta que sale la investigación y viene la denuncia, pero, o sea, estos señores operan de esa manera, o sea, no tienes tú por qué enterarte de todas las cosas que pasan en tu gobierno, o sea, seguramente va a salir más de algún caso de corrupción en este sexenio, este, porque el poder corruptor del narco es muy grande y no le podemos achacar al presidente López Obrador si es que eso ocurre, decir, oiga, ¿cómo no se enteró usted? O sea, yo creo que eso, mira, el tema es muy serio, es terriblemente serio, porque es la vulnerabilidad de los altos funcionarios que tienen a su cargo luchar contra el crimen organizado y luego resulta que existe la posibilidad que está. Pero lo serio es que de lo que estamos hablando es de la capacidad del Estado mexicano para contrarrestar esto. No es un problema que sea exclusivo de un gobierno. El debate no es si Calderón se enteró, no, porque puede suceder la corrupción de ese nivel en el de Calderón o en el de Peña o en el de López Obrador o en el de Cedillo. Y entonces el problema es qué medidas tomamos como Estado para impedir eso. Y no politizar y partidizar el debate, porque eso no nos... O sea, el tema es cómo somos eficaces en el combate al crimen organizado y una de las condiciones de la eficacia es querer, o sea, proteger a los funcionarios altos de que no sean, que no se corrompan. Entonces, ese es el tema. El otro es un pleito político que lo podemos discutir, pero creo que no conduce a nada. Bien. Hoy lo que le corresponde a Genaro García Luna a su defensa es mostrar de dónde esos millones de dólares. Así es. Si él lo puede comprobar, se acabó. Bueno, y primero de que existan, ¿no? O sea, el Departamento de Estado en su comunicado informa que tiene reportes financieros de decenas de millones de dólares, pero no tenemos todavía la evidencia. ¿Cuánto puede tardar un juicio como este, Guillermo? Pues el del Chapo duró un año y de que lo metieron a la cárcel a la que empezó el juicio pasó un año y medio. Entonces, esto lo podremos venir sabiendo en 2021. Con elecciones intermedias, además. Así es. Gracias, Guillermo. De nada. Gracias.